Hola a todos, una nueva entrevista aquí en el canal de TOTO, hoy tenemos el honor de estar con unos grandes concursantes de Pekín Express, Pablo y Chinto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados. Aquí en el canal de TOTO. O sea, uno de mis sueños es participar en este programa de televisión de Pekín Express. Express, 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 bien dicho, bien dicho. Y ellos son de Vigo, han participado hace tres años y dijimos, vamos a hablar un poco de esta aventura y que nos cuento. ¿De quién fue la idea? ¿Quién fue el diante que dejó al otro a participar en Pekín Express y salió en la tele? Que no es una movida. Chinto no sabía nada y pues yo era ese fiel seguidor del programa y el día que había casting para la siguiente edición, dije, para esta última, bueno, la edición de África que fue la de nosotros, ya dije, a escribir y a mandar los datos nuestros sin que Chinto se enterara. Estuvimos en Kenia, Tanzania, Zatiba, que no pertenece a Tanzania y luego nuestros ahí, no sé, nos echaron y el resto nos bajaron a Sudáfrica. Los que a lo mejor no veis Pekín Express, ¿en qué consiste? Es decir, sin dinero, ya está, una mochila, ¿no? Te sueltan, te sueltan. Tienes 10 paletas, 10 paletas, un euro al día para cada uno. Y con ese euro, pues tienes que reparar, pues, 300, depende del país, 300, 400, 500. Mirad, a ver, vamos a hacer, porque dices tú, eh, claro, no llevabais ni cámara, ni ordenadores, ni nada, ¿qué llevabais en vuestra mochila? ¿Pesaba la mochila? Empezamos, mirad, salimos del aeropuerto con 15 kilos en la mochila. Yo llevaba 13. Yo llevaba 15 y llegamos a vivo con 20 kilos en la mochila. ¿Qué comprasteis como yo? No, ¿qué pasa? El tema es, empiezas a meter los sobres, recuerdo esto, los sobres, los mapas, los cucharones con los que hacías no sé qué, la maquetita de tren que te va para no sé cuánto, que... Entonces empiezas a meter, a cargar, a cargar, a cargar, la ropa se va llevando de mierda. Un error, que eso pesa, si quieres que no pesa. Un error llevar a un viaje de estos. Hubiésemos llevado la mitad de esos. Porque la pregunta de esto, siempre me lo he preguntado yo, es, ¿lo que vemos en la tele es la realidad o estatus como pastal o es otro viaje? A ver, sí y no, es cierto que lo que pasa en lo que ponen en la tele ocurrió, pero no es todo. Hay que darse cuenta que son 10 horas, 8 horas de grabación y ponen un poco lo que interesa, lo que creen que puede vender. Lo mejor para mí es la convivencia con el país, las horas que pasas en los coches haciendo el tostop y las horas que pasas en casas de familia que te acogen, que no tienen un duro y te dan todo. Y eso son cosas que no aparecen en la tele y que te llenan de vida, de vivencias, porque… ¿Y lo repetiríais en cámara? ¿Mañana? No, pero no, no como programa, o sea, vosotros… ¿Mañana? Sí. ¿Mañana? ¿Lo queréis? ¿Qué es lo malo? O sea, lo malo de haber participado en el programa o lo que nos gustó tanto. Lo malo para mí, una, el hambre. ¿Nuestros pasos de hambre? O sea, en un mes que estuvimos, 31 días, 8 kilos. Es mucho porque es un 10% del peso corporal nuestro y para nosotros, que no tenemos muchas reservas, es mucho. Y ahora, no recuerdas esta sensación de hambre como algo otra, pero en el momento es… Sí. Aquí tenemos ganas de comer, no tenemos hambre. Aquí cuando tienes, como dices, yo también tengo 15 años de comer, aquí tienes ganas de comer, aquí tienes ganas de comer, entonces… La gestión de hambre es muy… ¿Os cambió la forma de ver las cosas el programa? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos pensado tener el programa y ponernos a trabajar. Y necesitamos, dijimos, no podemos trabajar hasta una semana después. Una recomendación de la directora, nos dijo, ahora, ojo al volver. Ojo al volver, que la hostia es grande. Entonces, tomaros una semanita para empezar. Estas, ¿no viven de estrés? No, no sé, no sé, no sé, no sé, son todos los días. Cambios, estás totalmente en cambios, cada día en un sitio nuevo, cada día con gente nueva, cada día en un sitio nuevo. Y eso todo, cuando lo frenas en seco y vuelves a una rutina, cuando llegas aquí y ves que haces el grifo y sale agua, que te puedes sentar en el retrete tranquilamente. Comer y comer sin necesidad, eso es… Eso es lo más tal, ¿no? Eso es lo que tenemos. La higiene, la higiene que tenemos aquí. Y luego debemos, lo de los niños, es brutal. O sea, llegas aquí, las escuelas, las… Llegas aquí y al vecinas, la de chorradas y estupideces que le damos a los niños. Cuando no es necesario. Cuando no es necesario. Es duro el darte cuenta de lo que tenemos aquí. Y de… Y de… Que no la pensamos. Y de que no la pensamos y de que no son… Que muchas cosas no son necesarias. Que no son… Que pensamos que… Que pensamos que… Que los niños vamos a un… Y es eso. Y los niños se reían jugando con eso. Y esto es… Chicos, muchas gracias por estar aquí en el canal de Zotok. Es un honor para Pini, para los seguidores, de ver a dos superparticipantes aquí, quienes crees. Adiós. 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 Adiós.